¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! No hay nadie de mi tamaño, Vogue. ¿O tal vez podríamos solo hablarlo? ¡Rino! ¿Y el equipo? Pensé que trabajabas solo. ¡Medios para un fin, Vogue! ¡Toda la vida se trata de eso! ¿Y cuál es el fin de estos medios en particular? ¡Libertad! ¡Verdadera libertad! ¡No más traje! ¡No más rico! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Siempre me gustó el traje! ¡Es tan peculiar! Agradeceme, Vogue. Sin traje, te causaré menos problemas. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Muy bien, Rino! ¡Acabemos con esto! ¡Nunca encargues a un niño de ocho toneladas el trabajo de un hombre! ¡Terminemos con esto! ¡Scorpi, te quiero! ¡Pero sabes que es de mala educación, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si no aparecía? ¿Rogarle que se rindiera? ¡Sí, Gargan! ¡Es justo lo que yo habría hecho! ¡Ah, y si solo una pareja de ancianos! ¡Gargan! ¡Gargan! ¿Qué estás? Así que ustedes y Octavius, ¿eh? ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man a las seis y usaremos su pellejo de alfombra. ¡Gargan, por favor! ¡Haces el ridículo! ¡No puedo creer que esté atrapado con un idiota como tú! ¡Ven aquí y arreglaré eso! ¡Atrápalo, idiota! ¡Atrápalo! ¡Baja aquí y ayuda, Durak! ¡Chicos, por favor! ¡Hay suficiente de mí para todos! ¡Muévete, Gargan! ¡Eres un tonto! ¡Estás en mi camino! ¡A Rino le quitarán el traje! ¿Qué te prometió Octavius, escorpión? ¡Dinero! Gargan no tiene principios. Solo busca su beneficio. ¡No es cierto! ¡Le arrancaría la cara a Spider-Man gratis! ¡El dinero es un extra! ¡Si fracasamos por tu culpa, Gargan, conocerás el dolor que este traje provoca! ¡Intenta no me das arruga! ¡Demonios! ¡Tal vez yo sea el que te saque del traje! ¡Esa no empieza! ¡Empiezo a sentir que ni siquiera necesito estar aquí! ¿Quieren resolver esto entre ustedes? ¡No! ¡Otra posada! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuando acabe con la araña! ¡Hipotético Gargan! ¡Aplastaré al insecto yo mismo! ¡Gol! Rino está aturdido. Hora de los puñetazos. ¡Podríamos parar ahora! ¡Ya sabes! ¡No se lo diré a nadie! ¿Sabes qué hará Octavius si se entera de que fallaste? ¿Falle? ¡Sí, fenómeno de circo! ¡Bum! ¡Un poco de tiempo juntos les ayudará a aprender a jugar limpio!